En colaboración con Unicaja, Europa Press ha organizado una nueva edición de sus encuentros informativos, en este caso, en Málaga. La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta, Rocío Blanco, ha destacado el cambio de mentalidad en la población de Andalucía, que ahora cree en el emprendimiento. Andalucía nunca ha tenido más personas trabajando y yo lo que destacaría sobre todo es el cambio de mentalidad de la población andaluza. Hemos pasado una economía subsidiada, una economía que cree en el emprendimiento, una economía ideologizada, una economía que efectivamente entiende que puede llegar. Andalucía está mirando de tú a tú a las comunidades autónomas, al resto de comunidades autónomas por primera vez. La han acompañado los presidentes de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara, y de la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor, quienes han coincidido este viernes en poner de relieve la estabilidad que se vive actualmente a nivel político e institucional en la región. Yo creo que se han conseguido en Andalucía esos tres factores que para mí son determinantes, que son la estabilidad política institucional, que hay que avanzar, lógicamente, y no confiarse ni conformarse. Y luego está todo lo que es la seguridad jurídica y la certeza económica. Yo creo que Andalucía se ha quitado los complejos. No es casualidad que llevemos prácticamente tres años liderando el crecimiento de emprendedores en España. Por otro lado, en el foro se ha expresado el deseo de que las nuevas agencias estatales, espaciales y de inteligencia artificial, a las que optan Sevilla y Granada respectivamente, se instalen en estas ciudades andaluzas que reúnen condiciones magníficas para ser sus sedes. Gracias.